hay cierto la vez y pasó por algo así y nada no es primera vez para que varias vean te lo hacía seguido que salía previamente se salía y regresaba así pero cuando estaba más ahora ya está supuestamente mayorcito ya tendría que ser más maduro alejandra hola armando yo no quería ni estar con nadie yo no quería pero yo hasta perdón que va a decir eso pero hasta yo odiaba estar con mi propia familia con mi propia familia yo iba nadie se lo decía yo no quería ni estar ni con la hueva y no quiere estar ni con usted pero la hueva como no hay marca yo quería tomar decisiones de que yo querer irme y yo no decirle a nadie y también estaba en eso de mí es que barbaridad y está ahorita así mirando tu cara quiere llorar y mire pregúntele por qué pregúntele por qué está así también ella porque está enamorada también la camarada su mente va así que dice que hasta ha dicho que quiere salir del canal y cosas así un momento sí pero fue porque yo me sentía sola o sea yo sentía que sólo venía a trabajar y en mi casa no daba como alguien que me dijeran mirar cómo te puedo ver porque mi mamá a veces en su mundo con mis otras hermanas entonces como para yo irme a recargar en ella entonces yo sentía que por las noches como que me daban ganas de llorar lloraba madre y decía yo qué estoy haciendo no le he sentido a mi vida decidió entonces y llegaba a otra vuelta a la mañana sólo me levantaba así de la que me pasaba entonces yo decía dios mío ayuda me decía yo pero me sentía tan saturada que hasta no sé cómo que quería morirme sentía que todo el mundo se me venía y fue el momento que llegó la efe y ahí todo cambió otra razón de vida y así no lo decía porque decía yo no tengo amigas no tengo nada más que está se había venido de la casa ya no llegaba con quien fue y en las noches nos poníamos como a platicar miramos una estudiante y todo entonces este yo sentía que el mamá si me apoyaba en ciertas cosas pero no era como lo mismo como hablar y abiertamente así yo de que mire esto me pasa entonces se había buscado a la avi porque ella decidió que mente abierta y me decía mi mamá que te pasa no estoy viendo tele pero era mentira lo disfrazaba para llorar por las noches y no se me decía me decía ella entonces me decía hija que qué te pasa no nada le decía la siguiente media me dijo bueno me vas a decir o no que te pasan y hay tantas desgraciadas dos semanas intentando ver qué es lo que te pasa porque no sólo a mi mamá tu mirada se mira bien triste apagada medio es que mami le dije no tengo amiga le siento que o sea quiero contarles todo pero no tengo a nadie entonces me dijo la hija pero yo soy tu amiga me dijo contame lo que quieras que yo siempre te voy a escucharme entonces empecé a contarle va todo lo que me pasaba y esto y lo otro entonces este después ella me dijo de que no me sintiera mal por lo que me pasaba que o sea era normal por lo que estaba pasando ya después como que sentí que me liberé un poco ya después sabe quién quienes me ayudaron a salir bastante de eso fue la gladi la vieja gorda de la mexicana me llevaba a esta bicha también porque yo sentía que o sea yo me iba a como morir sentía yo porque de la locura que andaba que me sentía tan sola y ya después como todos los lunes salía con la gladi como que ya eso se puede disolviendo despejando despejando más que la ley si me hacía reír cuando cuando íbamos hacia los viajes va porque íbamos a estar cuatro horas a veces salíamos desde las dos de la tarde y luego le ocurre al chile chucar la también hace poco yo empezaba con lo mismo otra vez yo con la hueva fue el tiempo de la hueva yo no me llevaba ya bien y donde me amargaba por todo y entonces vaya yo empezaba ya con lo mismo entonces yo dije no yo no quiero volver a caer en esto y gracias a william también él me ha dicho a mí de que está como a disposiciones de nosotros pero él es psicóloga hace poco se graduó y él hace como citas así en video llamadas por whatsapp o llamadas y en verdad que él me ayudó un montón y mi mamá me decía fíjese me decía pero hija lo tienes todo que te hace falta me decía yo le decía que me siento sola la efe le decía yo me siento sola hola efe no tengo no tengo amiga le decía yo porque como estas bichas todas salían en su mundo se acuerdan que hubo una temporada que todas salían entonces yo siempre me quedaba como en casa y entonces yo le decía no tengo amiga mami le decía necesito tener amigas pero yo soy tu amiga me decía entonces ahí fue cuando la gladi llegó como que rescató a la pobre y la depresión que pasaba y ahí pues hoy todos los lunes íbamos lástima por el chévere va que no ahora pero procuren tener a alguien siempre que realmente yo le consejo sería procuren procuren no caer de eso pero no depender de alguien para contar de las cosas para salir es mejor enfrentarlo solo y así como a no pero a veces ni te ayudaba todas las mujeres pasan por eso soledad luego llevó a la avia ahí a vivir con usted cuando el que antes llegaba a la casa y nos hicimos para comer o algo yo caí en eso y cuando anduve con una iguana que siempre salíamos y me ayudaba a veces le pedía un abrazo y eso me ayudaba bastante pero si así lo pasamos y ahora ya alguien nosotras nos pasó eso tal vez tenemos como la oportunidad de ayudar a otra persona y me vi de ahí reflejada cuando Nando me dijo que lo tenía todo pero no era colita yo estaba acostumbrada a estar sola o encerrada es una colita nomás de Yuya ya va a pasar una media hora es un puntito nomás que ya va a pasar mire fíjese que fíjese que no es mentira se mira como que fuera hasta temporal va así se mira pero mire sólo es esa puntita nomás solo es azulito nomás pero que tal vez eso es lo que abarca toda la zona de Huachapán si no abarca nomás de ahí de Guaymango para acá solo es la zona de postera que abarque que se puede empezar a ser más grande y a ser de ahorita y pienso que los temporales están aquí por la baja salvador para allá y aquí grande solazo ah pues si entonces Garza como superó usted eso no va entonces la Ivana me ayudó bastante a eso porque con ella salía a veces los dos lunes o rato en la tarde salíamos a comer de esa manera ya me dejaba la mente ya llegaba a la casa ya no me sentía igual porque yo llegaba y me tiraba a la cama y lo único que hacía era llorar ah y yo no llora yo siempre he hecho que los hombres no lloramos y por la Alejandra esperate que llegara la Alejandra y no te hace llorar pero si a veces no te vayas enamorado a veces he dicho que no va a enfrentar eso a uno solo y no buscar a alguien es que si, 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 si porque se va a la mala mañana uno ajá y también se va a acostumbrar a la persona o a tener a alguien cuando usted está aquí cabal y si, y si, y si, exactamente y si llega un momento donde, donde es que hay cosas, hay cosas que si, hay cosas que si las puede superar porque tiene para hacerlo pero hay cosas de que si necesitas la ayuda de alguien que tiene una orientación de poder hacer algo niña cuídeme pero yo siento que eso de la depresión depende de uno mismo pues si depende de uno mismo depende también de tu mente por lo que te digo porque nosotros somos como o sea todos nosotros tenemos como controlar nuestra mente porque por ejemplo si usted empieza a pensar cosas negativas se le van a decir más y más y más cosas y no va a estar tranquilo siempre va a suceder una cosa o sea muchos podemos decir ah son jóvenes uno ha sido joven también y ha tenido problemas no crean que no si uno de joven también ha tenido problemas ya viejo ya no ape ya más más todavía lo que pasa es que hay más madurez como para poder como para poder para levantarnos para levantarnos para levantarnos y como les digo hay cosas a las cuales uno considera que si necesita necesita de alguien pero hay cosas que uno las puede superar solo ya de que la gente le cuenta pero depende de la de que tan fuerte es tu mente porque porque si te llega un momento que tal vez no es tan fuerte pero usted no te sentí capaz de sacar de salir adelante solo entonces vas a buscar a alguien y a veces puede ser una persona que al final te termine hasta pagando mal también pero a veces miren esto pues miren esto pues a ver pero a veces pasamos por tormentas bien grandes ahí como esta de ahorita y no esta es una vez de lluvia ah lluvia lluvia a veces tienen tormentas a nuestras vidas y uno se da cuenta de que si dios le da la fuerza para salir de eso ya va a dar mucha fuerza sabe que no le gustaban los perritos por no están aquí porque ya les empezó a meter agua por bajo y estaban echados tranquilitas ah por eso quieren saltar ah por eso quieren saltar a ver a ver a ver a ver mire pues mire pues mire pues mire pues mire pues mira pues mire pues Se meten y hay sol y se secan Es que El agua llovida Siempre es con la más frío que el agua Es más fresquecita Ah, se siente Está caliente Es que no ha crecido No ha crecido ¿Qué quieres? Ah, sí que le toca la receta Seco Por eso es Seco Si es que ya va a pasar ¿Qué va a pasar? Está diciendo Esto va bien Vaya Invasión, invasión de los perros Entonces Los perros invaden Y es el perrito de caballo No sé de quién es, pero lo van a votar